Una gran manada de monos aquí en la entrada al Refugio Nacional de Fauna Silvestre Golfito. Vean la cantidad de monos. En un video de unos 30 minutos se captó a una manada de monos cití en el Refugio Nacional de Fauna Silvestre Golfito. La publicación se hizo en el Facebook de Padrinos del Área de Conservación Osa. Aquí es del Refugio Nacional de Fauna Silvestre observando una manada de monos. En las imágenes se aprecia la gran cantidad de esos animales y cómo en medio de un camino se divierten y luego se suben a los árboles. ¡Gracias! ¡Gracias!